El poder del arrepentimiento, la diferencia entre la condenación y la libertad. Pero, ¿qué significa arrepentimiento? Simplemente puesto, arrepentimiento es devolverse, retornar de un camino malo, errado, y devolvernos al camino correcto, que es Dios, ¿verdad? Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios en su inmensa misericordia nos perdona. Segunda de Crónica 7, 14 dice, Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren, y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Recordemos a Pedro y a Judas, la diferencia entre la vida y la muerte, fue que Pedro se arrepintió inmediatamente, pidió perdón. ¿Verdad? Y Judas sabemos que no lo hizo. Judas por eso terminó como terminó. ¿Verdad? Dice, no existe perdón de nuestros pecados si no hay un arrepentimiento sincero. Recordemos que Dios ve nuestros corazones y a Él no le podemos mentir cuando estamos pidiendo un sincero perdón. ¿Verdad? Isaías 59, 20 dice, Y vendrá el redentor a Sion, y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Vendrá el redentor a Sion, y a los que se volvieran de la iniquidad, o sea, los que se arrepienten, Él los perdonará. Arrepiéntete hoy, mi amigo, hoy es el día de salvación, dice la Biblia. No necesitas testigo, tú en tu habitación, pídele perdón a Dios y acércate a Él porque ahorita los tiempos que estamos viviendo son serios. Es tiempo para estar serio con Dios y poner las cosas en orden. Dios te bendiga.